Capítulo 15 El sexto planeta era un planeta diez veces más amplio. En él vivía un señor viejo que escribía libros enormes. ¡Vaya, un explorador! exclamó. ¿Cuándo vio al principito? El principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco. ¿Había viajado tanto? ¿De dónde vienes? le preguntó el señor viejo. ¿Qué es ese libro tan gordo? inquirió el principito. ¿Qué hace usted aquí? Soy geógrafo, explicó el señor viejo. ¿Qué es un geógrafo? Es un sabio que sabe dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Esto sí que es interesante, dijo el principito. Esto sí que es un verdadero oficio. Y echó una ojeada a su alrededor por el planeta del geógrafo. Hasta ahora nunca había visto un planeta tan majestuoso. Su planeta es muy hermoso. ¿Hay océanos? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. ¡Ay! El principito estaba decepcionado. ¿Y montañas? No puedo saberlo, dijo el geógrafo. ¿Y ciudades y ríos y desiertos? Tampoco puedo saberlo, dijo el geógrafo. Pero si usted es geógrafo. Exacto, reconoció el geógrafo. Pero no soy explorador. No tengo exploradores. El geógrafo no tiene por qué llevar la cuenta de las ciudades, de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para andar callejeando. No deja su despacho. Pero en él recibe a los exploradores. Los interroga y toma nota de sus recuerdos. Y si los recuerdos de alguno de ellos le parecen interesantes, el geógrafo manda a hacer una investigación acerca de la moralidad del explorador. ¿Y eso por qué? Porque un explorador que mintiera acarrearía catástrofes en los libros de geografía. Y también un explorador que bebiera demasiado. ¿Y eso por qué? Dijo el principito. Porque los borrachos ven doble. Entonces el geógrafo anotaría dos montañas donde solo hubiera una. Conozco a alguien, dijo el principito, que sería mal explorador. Puede ser. Y luego cuando la moralidad del explorador parece buena, se hace una investigación acerca de su descubrimiento. ¿Van a ver? No, eso sería muy complicado. Pero se exige del explorador un aporte de pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una montaña, se exige que traiga piedras grandes. De pronto, el geógrafo se emocionó. Pero tú vienes de lejos. Eres explorador. Vas a describirme tu planeta. Y el geógrafo, después de haber abierto su registro, sacó punta al lápiz. Se empieza por anotar al lápiz los relatos de los exploradores. Se espera para anotarlos con tinta. A que el explorador haya aportado suficientes pruebas. Así pues, interrogó el geógrafo. Oh, dijo el principito. Yo vivo en un sitio poco interesante. Es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos volcanes en actividad y un volcán apagado. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe, dijo el geógrafo. También tengo una flor. Nosotros no anotamos flores, dijo el geógrafo. ¿Y eso por qué? Si es lo más bonito. Pero las flores son efímeras. ¿Qué significa efímeras? Las geografías, dijo el geógrafo, son libros más preciosos de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de sitio. Es muy raro que un océano se quede sin agua. Nosotros escribimos cosas eternas. Pero los volcanes apagados pueden desaparecerse, interrumpió el principito. ¿Qué significa efímeras? Que los volcanes estén apagados o despiertos viene a ser lo mismo, dijo el geógrafo. Para nosotros lo que cuenta es la montaña. Ella no cambia. Pero, ¿qué significa efímeras? Repitió el principito que en toda su vida jamás había renunciado a una pregunta. Una vez la había formulado. Significa que lo amenaza próxima desaparición. ¿Que a mi flor la amenaza una próxima desaparición? Claro. Mi flor es efímera, se dijo el principito. Y solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo. Y yo la he dejado sola allí. Este fue su primer movimiento de pesar. Pero recobró el ánimo. ¿Qué me aconseja que vaya a visitar? Preguntó. El planeta Tierra, le contestó que ahora, tiene muy buena reputación. Y el principito se fue pensando en su flor. Preguntó. Gracias por ver el video.